Y entonces Voy a Disculpame que te interrumpa En el resultado de hoy Adivinaste los dos y yo adiviné uno Porque ahora tú vas a hablar ¿Por qué tú adivinaste Dos sus dos y yo adiviné Uno sus dos resultados ¿Qué pasó? Bueno Elson Acá aquí Stone Rubén Díaz En el medio campo Siempre digo lo mismo El City De Guardiola Él lo maneja a su manera Y él verdaderamente En su interior sabe Verdaderamente cómo se van a mover las piezas Él es el que lo sabe De hecho Tú eres súper admirador De Guardiola Han comido juntos Invitado por Guardiola Y Lo admira De hecho Dice que es Como Guardiola Es como un profesor Para él ¿Sabes? Entonces Rodrigo De Brune Y Por ejemplo Grilis Por un costado Por el otro costado Silva Y el Marciano Adelante Pero Lo que También estaba Con Gundo ¿No? Gundo Sí Gundo Unido Con el Caron Pero A ver Y quiero que Y quiero que Que O sea Recontente lo que te dije Sueren Bayern Mira esto David Pamecano De Lid Por la derecha Paval Sommel Goresca Y Kimmich De doble pivote Con Musiala Por delante Con Musiala Por delante Enganche Sané Ginabri Y por el otro lado Coman Bien Tenía dos Y ocurrieron No tiene nueve No tiene un nueve Que te diga Para adentro Y le falta el portero No es lo mismo De la presencia de Noel De la presencia de Sommel A eso Súmale Que un pamecano Se puso nervioso Y cometió Unas cuantas Pero Un pamecano Venía Viniendo Haciendo Eso Desde el mundial Con Francia Pero A mi Hay cosas Que me Me da gracia Con los fanáticos Porque Si hace Un buen juego Te dicen En las condiciones Tienes Que se llama Tienes 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 Que se llama Tienes Que se llama Huevos Si comete Un apartare Un más muerto Hay que se Tienes El siguiente Rorio Tienes Un golazo Un golazo Para la telaraña Para la telaraña Pero en ese gol En ese gol Normalmente Lo vemos Y le queremos Echar la culpa A Asome La telaraña Quizás con los dos metros Que mide Que mide Noel Le hubiera Dejado Y quizás hubiera Estaba mejor colocado Some mide Un 82 Un 81 una cosa de ser un portero en otro bien la culpa de ese gol si analizamos bien y de lo baja para dejarle después la tiene que mich porque cuando le entregan el balón a rodrigo rodrigo da tres pasos lo avanza y cuando va a tirar con la suda y me servirá de espalda de frente se vira de espalda y se vira de espalda y el balón cogió por ese mismo lado porque hacía independientemente que le dio durísimo hacía un aire bestial el paso primer tiempo hace el primer tiempo bastante parejo para la misma cuando sale alemania sale los alemanes salen eufórico salen tiró tres veces me dice un amigo no porque mira lo que está pasando no está pasando en casa me tiró tres veces a 25 metros o 15 metros y tiene un portero es un portero a muñeco bing 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 eso no es eso el fútbol se hará por goles y hemos hablado muchas veces y tú quieres maldita lo sabes que maría nada por el momento de meter el gol y yo he hecho gente lo único que se hace correr por si cuando estaba cristiano decía lo único que se hace correr por las bandas y balonazo para bueno echado el gol y ganado después el juego ya determinado por hacer cinco ser después el sitio hizo su juego juego balón balón aguantar balón 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 lo propio loco y el exacto no hay en el momento preciso para tu gol vuelvo a decir cuando tienes un tipo en en medio entre los dos defensas centrales que se llama hagan tu preocupación es doble porque si tienes jugadores de movimiento por los costados como los tiene el city el city tenía en el banco hoy a por la derecha y tiene sentada al banco a water es decir hay un equipo serio y te dije david sí sí este igual diola no sale de esta vez con todo lo que tiene se tiene que decidir ya grato y ahora mi hermano a él es un tipo es un tipo que te que te causa demasiada preocupación de hermano que tú sabes que te la vas y te la coge ahí en el área de la mente para dentro de la mente para dentro de de hecho tú ella como me gana un poco me gano un poco mete el cuarto le dan el balón en la esquina lo coge en vez de avanzar mira se asusta mira para atrás le da el balón a su mente sumer no estaba en la portería su vez acaba de recibir el balón aquí dárselo a él y ante la portería se vio y la tiró para un poco más de un gol eso es nervio un tren pero no hay que lo remonte en el país está difícil no debe que los remontes no tanto eso es más es más como existe la lista de lo que de lo que de lo que hay en el terreno huevo porque es muy difícil es muy difícil hermano cogimos te diré que en benfica y saben benfica ni importó ningún portugués puede puede ser gato la agua contra esa gente es muy difícil a este nivel ya que tú sin un portero estrella estrella estoy hablando de un portero normal sin un portero estrella puedas llegar a una semifinal una final y porque te digo esto vamos a analizar ahora mismo los porteros que quedan en todos los equipos bueno está bueno con nada que seguro va a pasar en eso por aquí está mañana es de milán porque la gente no lo conoce el portero de francia el portero francia y bueno por aquí ahora está el lío que si está jugando que para arizabalaga en el chelsea porque sabe que él jugaba con que para otro portero y bueno también mejor pero escucha también mejor el otro vendí 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 un tremendo portero mira que cosa más rara y discúlpame que interrumpa tres porter descendencia afro es bien difícil ver porque está onana vendí que africano y me llame en el francés pero eso es difícil de ser bien mario con culto a el sitio con el cohesión gente que tiene mamal son son ese es ese es el problema ese gran problema no la única cosa que que me sorprendió d de la blusa vi vi las vi las animaciones no pero bueno como voy a ver la partida de del inter es que generalmente el bayern juega con 4 141 y el bayern hoy quiso jugar como vimos hueá el city porque si te juega con dos pivotes o rodrigo y con esto y él puso aquí ya cuesta yo pienso que un poco se pero bueno no no somos sólo los entrenadores y ahora y yo creo que yo denunciar ahora yo yo también la gente van a denunciar anunciar y ese llamado de oro el súper guerrillero súper guerrillero lo mismo eso con alemania el mundial de dinero como decimos nosotros los cubanos y entonces pierde mucho pierde pierde demasiados balones cuando está ya en el área en el área en el área que un tipo con experiencia por ejemplo te coge un balón de eso ahí y dice tal él quiere llevarse a cuatro tipos ahí en ese pedacito y echar el gol de la historia no vamos esto es serio bueno fue primer cambio no fue primer cambio no si fue primer cambio el segundo cambio fue el análisis yo creo que a lo mejor me equivoco me equivoco porque lo que es el marido una cosa madrid juega y esto va a lo mismo ya no ser el análisis no no estén del plan el mar y el mar y juega mejor proyecto liga fuera de bernabéu que dentro pero juega mejor champions dentro que fuera así así todo ha perdido a debemos la gas y si mañana sacan una ventaja es muy difícil que en londres me gustaría me gustaría este punto entonces será me gustaría otro real city porque para mí fue la partida que más me divertí el año pasado no y el partido que la gente quiere la revancha no es el partido porque el chelsea imagínate tú imagínate tú el chelsea el chelsea pasara y sería chelsea manchester en inglaterra y por abajo un italiano con un italiano si como quiera sea te dije al final va a ir un italiano a la final ya en la final ya por arriba no me eso pero por lo demás se están cumpliendo se están cumpliendo algunas cosas de lo que hemos dicho y sobre todo los jugadores mis manos muy bueno el análisis es siempre que tú haces de los jugadores está jugado jugador a mí hoy del city me gustó esto y rubén díaz y porque porque son dos a esto se le ha criticado mucho muchísimo en la liga en la liga inglesa y esto en inglaterra y esto guardiola ha cogido confianza en con él en él por su salida de balón porque le da el extra sale llega mira de nuevo y estuvieron súper serio hoy él y rubén díaz porque al final por lo que yo le dije a un amigo no porque están llegándoles por las bandas o que hay las bandas de la gang y ya que llegando con las bandas llegando con las bandas y los tiros son a 25 metros llegando por las bandas y cuando estés aquí en el medio te están esperando a todos a mí lucieron bien hoy yo también en otras pulsaron limpio y yo pienso yo pienso yo pienso que disculpa que interrumpa pienso que guardiola en este momento inteligente es una persona que aumenten o y alan se había enfrentado siete veces a baile de bono y nunca había ganado hoy fuera primer día en alemania sobre todo mira entonces me gusta me gustó grillis porque a mí no me gusta mucho gris porque yo lo veo demasiado demasiado fantasioso me gustó porque porque hay una cosa que se llama es decir tú haces el juego no sé el partido web y la gente normalmente en televisión vea quién tiene el balón sabes ver dónde sale el balón y te sales de lo que fulano me gustó fulano metió fulano bajó hola subió sabes sin balón me gustó orillich y es que todos estuvieron bastante parejos entiendes bruna hizo su juego pero hagan vuelvo al sitio es una preocupación enorme o hecho gol y dio asistencia y yo si te hago la pregunta te hago la pregunta a ti en estos momentos quien más fuerte al amor yo te digo que ni mi equipo en el mío y no me escondo para decirlo no me ha escondido nunca una cosa es que yo piense que mape tiene mejores condiciones que jalan para el fútbol y la otra es que yo te diga a ti bien a mí a mí me damos si uno tengo en contra me da más miedo jalan y si me da y si me lo quieres por un equipo mío prefiero a jalan y por qué lo digo es más difícil bien encontrar un tipo como el papel o tipo ojalá yo te respondo es más difícil encontrar un tipo como mala ya casi no existen ese tipo de ordenadores y el ejemplo te lo voy a poner de esta manera si tú tienes un tipo como vinicius que no es mbappé ya tiene un problema grandísimo si te enfrentas como él es decir es más fácil encontrar es más fácil encontrar un es decir tú encuentras un vinicius que se le hace que mbappé ahora tienes que ser quien es para ti ahora mismo el tipo que se parece a no hay en este momento en estos momentos ahí está la respuesta es un sabor 30 goles 26 partidas de premio solo la premia no te quiero contar la copa las competiciones internas que tienen a romper todos los récords de goles va a llegar a 40 goles a en champions siendo el más joven en llegar a 40 ni en papel y en papel es tiempo 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 empezó temprano en 22 años lo que tenía es un pido y es muy fuerte muy fuerte muy fuerte y amante de fuente que te gusta hermano te corre el tipo corre bien mire uno noventa y ganó y corre y te hace gol de cualquier posición de cabeza de rápida tiene tiene algunos goles que me recuerda o sea como si se aquí se conoce cuando dice la palabra de rapina es como diciendo como el ladrón sea eso que estáis esperando a un rebote a un rechace hermano un placer contigo de nuevo una cosa así la cosa aporta tanto nos vemos y nos vemos ahorita dentro de 24 horas estamos viendo esta misma hora ya sabemos resultados te quiero mucho la montaña dale